El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha comparecido recientemente ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar de OpenAI, de inteligencia artificial y demás. Y lo que más resalta en los titulares de las noticias sobre esto es que el propio CEO de esta plataforma o de esta empresa está pidiendo a gritos dos cosas. Número uno, regulen por favor el uso de estas tecnologías porque hay gente que va a querer utilizarla para cosas malas y hay que regular eso. ¿Ya? Y lo segundo que está pidiendo es que por favor, seres humanos, usen CHGPT para cosas verdaderamente útiles. Oh Dios mío. Y es que la gran revolución de la que tanto se habla, ese futuro incierto laboral de que se perderán millones de trabajo, eso puede tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Por un tema de adopción. Ya lo dije en algún episodio. O sea, una cosa es que tengamos un enorme avance tecnológico frente a nuestros ojos y otra cosa es que lo utilicemos. Entonces sí, hay muchos usuarios utilizando CHGPT, pero ¿para qué? Los estudiantes de las universidades para hacer sus tareas. Cuando no es para eso que sirve CHGPT. El mejor uso no es hacer una tarea, ¿ya? Otros lo están usando para filosofar, para que me crea un poemita sobre esto, para jugar. Y a mí qué me importa, ¿no? O sea, yo respeto que cada quien lo use para lo que sea, pero el potencial que le ve San Alman en todas las áreas de nuestra vida, o por lo menos en las productivas, es enorme y él está esperando que la gente diga, ¡ay, yo no sabía que se podía hacer esto! Déjame comenzar a usarlo. Entonces, claro, en ese espacio de vagancia y de ocio del ser humano, es donde nacen ideas curiosas, algunas muy interesantes y muy buenas y otras muy malas. Y es por eso que San Alman está un poco consternado de que la gente debería estar utilizando esto para ahorrarse tiempo, para llegar más lejos a donde quería, para potenciar más sus capacidades. Pero la gente lo que está es jugando con esto. Y el que juega con fuego tarde o temprano se quema, ¿no? Porque el potencial que tiene CHGPT para hacer cosas buenas es enorme, pero también para hacer cosas malas, enorme. Pide al gobierno y a los gobiernos que regulen, ¿ya? O sea, CHGPT está ahí, tiene sus controles, porque es cierto que tiene sus controles. Ellos pueden apagarlos si quieren, ellos pueden cambiarle cosas. Ellos tienen un grupo de personas que editan, revisan las respuestas de CHGPT. Pero la gente no, porque no es todo el mundo. Pero hay un grupo de gente que lo que está es jugando, jugando a, no sé, yo creo que simplemente el morbo interno de algunas personas simplemente se refleja ahora con CHGPT. Si hay gente que es muy morbosa o que tiene su lado oscuro muy visible, valga la contradicción, pues CHGPT le va a ayudar a potenciarlo. ¿Qué pasará? Yo no sé. Yo creo que sí, que todas las inteligencias artificiales requieren de regulaciones. Creo, sigo pensando que hay un potencial enorme en el uso de estas inteligencias artificiales. Yo estoy aprovechándolas a tope, todas, incluso para edición de video. Yo creo que a mí me va a facilitar mucho la vida en general. Pero tenemos que saber que todavía hay gente que no sabe lo que es esto, no sabe lo que va a pasar. En mi país todavía se está un poco ajeno en tema laboral sobre CHGPT. Los estudiantes en mi universidad lo conocen, que ya tú mencionas ese nombre y abren los ojos asustados, como que, ¡ay, él sabe lo que es CHGPT! Pero hay gente que no le está sacando el provecho que debe. Entonces, sí, yo concuerdo con Sam Allman de que esto necesita dársele un mejor uso y, sobre todo, un uso ético que favorezca y potencie el desarrollo humano, como se supone que para eso fue creada, ¿no? Ese es mi comentario en el día de hoy. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Déjanos tu opinión en nuestra comunidad en Telegram, la comunidad de Sasuki Network. Así que hasta aquí lo dejo. Espero que pase un bonito día y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!